Con motivo de la celebración del Día de la Tierra, el municipio de Coyhaique realizó la entrega de 50 contenedores de basura para ser distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Seis de estos fueron donados por el Club Rotario Coyhaique Patagonia. La verdad es que nosotros vimos que faltaban basureros o contenedores de basura lindos. Y estábamos haciendo este proyecto cuando descubrimos que la municipalidad iba a comprar un lote de 50 y nos añadimos, nos acoplamos a esa compra que hizo la municipalidad, regalándole nosotros los seis contenedores que tienen el logo de Rotario Internacional. Por su parte, la presidenta del Club Rotario Patagonia Coyhaique invitó a la comunidad a hacer buen uso de estos para la mantención de una ciudad limpia. La verdad es que vivimos en una ciudad tan linda que da mucha pena verla contaminada con basura, sobre todo en las veredas, en el centro, que les pedimos a todos que usen los basureros y además que en el seno familiar también les enseñen a los niños, desde chicos, a mantener una ciudad aseada y limpia, que es tan lindo que hay que hacer. El alcalde subrogante agradeció esta donación e invita a otras instituciones, tanto públicas como privadas, a sumarse a esta iniciativa. Evidentemente nosotros estamos sumamente agradecidos de esta colaboración de las damas rotarias y por supuesto invitamos a la comunidad a hacer un buen uso, un buen uso de estos basureros y bueno, si alguien más se quiere sumar también a las donaciones, bienvenidas sean. La idea es que tengan una larga duración, nos sirven a todos nosotros y destacar que esto se hace también en el día de hoy, el Día de la Tierra, en que evidentemente las actividades para el cuidado del medio ambiente son sumamente relevantes. En la oportunidad se sumaron a esta entrega los estudiantes del Liceo Altos del Macay. Estamos sumando al Día de la Tierra, que es un día importante que todos debemos recordar. Hoy día nos estamos sumando a esta actividad que está haciendo la Línea de Coyhaique a través de nuestro taller de medio ambiente para poder mostrar los diversos proyectos que hemos desarrollado en estos tres años de vida que tiene el Liceo Alto del Macay. Son proyectos del taller de ciencia que buscan un poco fomentar a los alumnos el método científico, el interés por investigar cosas que pasan en nuestra comunidad. Sobre todo, por ejemplo, con el tema de la contaminación del aire, el tema al dídimo, que es un problema que está afectando a nuestros ríos. En esos temas hemos estado trabajando como colegio y apoyados por el CIEP. Los jóvenes estudiantes y las instituciones como el Club Rotario Coyhaique Patagonia demuestran el interés por aportar al municipio elementos para una ciudad más limpia.